Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la asistencia de todas las personas que estáis aquí hoy, agradecer también la invitación que nos hacen a la Confederación desde la Ciudad de Autismo Madrid para participar en las jornadas y bueno, agradecer también la presentación de Alberto. Bueno, yo como él les comentaba, trabajo en la Confederación Autismo España, es una entidad de ámbito estatal que ahora mismo incorpora 69 entidades de distintas comunidades autónomas. Está representada en tres comunidades autónomas y nación autónoma y bueno, sobre todo la misión pues es apoyar el desarrollo de las entidades que están confederadas, representar institucionalmente a las personas con autismo y a sus familias, mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias y trabajar por el disfrute efectivo de los derechos. Cuando se nos hizo la invitación a participar en las jornadas y la petición de que hiciéramos una presentación general que sirviera a la introducción a la jornada, pues la verdad es que ese nos preocupamos un poco, sobre todo cuando se nos hizo la propuesta del título, porque el título es un título muy amplio, que da lugar a plantear una presentación de distintos puntos de vista y dependiendo de lo que se quiera destacar en cada momento. Entonces, bueno, pues hablando y viendo el programa además, donde después mis compañeros van a tratar otros temas muy interesantes de educación, de atención temprana, de familias, de asociacionismo, pues nos preocupamos todavía aún así. Entonces, bueno, decidimos al final simplificar, simplificar no en el contenido, pero sí que simplificar, enmarcarnos unos objetivos concretos y a partir de ahí preparar la presentación. Entonces, hay personas que van a hablar después de mí de lo que son los contenidos específicos de servicios, de apoyo específicos y entonces yo no me voy a centrar tanto en esa parte, porque entiendo que quizá no sea además el mayor interés. Entonces, sí que pensamos que a lo mejor lo que nosotros podíamos acortar en la presentación inicial estaba más centrado en la primera parte de la intervención. Le dimos la vuelta al título y empezamos por el final, por la parte de la mirada a las buenas prácticas y a los itinerarios de calidad y no tanto a detallar los itinerarios que, bueno, pues que una persona con autismo y su familia requieren a lo largo de la etapa de 0 a 12 años, que también era un reto, ¿no?, cómo enfocar los servicios de 0 a 12 años, porque hablamos de todas las personas que estáis aquí, sabéis que el autismo tarda un poquito más en manifestarse y mucho más en diagnosticarse en algunos casos, bueno, en la mayor parte de los casos. Entonces, hablar de 0 a 12 años en el programa viene recogido, enfatiza o, bueno, parte de la base de constatar que las necesidades están presentes desde momentos muy tempranos del desarrollo y que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de plantear el modelo de apoyos que nosotros queremos ofrecer, ¿no?, y que responda realmente a las necesidades de las personas. Así que, bueno, pues al final, tomé la decisión de que la presentación se iba a centrar sobre todo en la parte de la mirada a las buenas prácticas y a los itinerarios de calidad, en los recursos y en los servicios, de una forma general también, y que iba a retomar esa parte de los 3 a 12 años. Y esa parte de los 3 a 12 años, pues seguramente la mayor parte de las personas que estáis aquí, pues no le aporte nada. Esto que voy a comentar a continuación, pero sí que sabemos, hay cosas que sabemos y que tenemos que tener en cuenta porque van a condicionar la manera en la que queremos que los servicios y los apoyos se desarrollen. Y parece que son cosas que están muy compartidas y que en general, pues todos los profesionales, las familias, pues sabemos que son así, ¿no?, y que lo tenemos claro. Aparentemente, pues eso es así, ¿no? Parece que todo el mundo tiene claro que cuando hablamos de trastornos del espectro del autismo, hablamos de trastornos que tienen una base urbánica, que sabemos, pues que tienen una base genética y un componente ambiental, que como decía en esta mañana, en la mesa de inauguración, no tenemos muy claro, hay muchas cosas que nos faltan por saber, ¿no? Pero parece que esto, bueno, pues está compartido, todos lo tenemos más o menos claro, ¿no? Parece que tenemos claro que sabemos que esta base genética y ambiental, pues hace que el sistema nervioso de la persona se desarrolle de una determinada manera y afecte a su estructura y a su funcionamiento. Y también que eso repercute en la manera en la que la persona, pues, desarrolla sus procesos cognitivos, sus habilidades de comunicación, sus habilidades sociales, etc. Y que por lo tanto tiene implicaciones para la persona, tanto en la manera en la que comprende el mundo, en la que responde al mundo y en la que se adapta al entorno, ¿no? Parece que esto es algo compartido y que todos, bueno, pues más o menos lo sabemos, ¿no? Si tenemos esto claro y sabemos que hay una interacción entre genética y ambiente, pues tenemos que hablar de trastornos que son complejos, ¿no? Que tienen una multicausalidad, que hace imposible que nos podamos remitir a explicaciones unitarias, ¿no? Cuando de vez en cuando surgen en los medios de comunicación explicaciones sobre lo que son los trastornos del espectro del autismo, que son explicaciones unitarias, ¿no? Teniendo claro esta parte anterior, pues, parece un poco sorprendente que todavía nos estamos encontrando con explicaciones muy reduccionistas, ¿no? De lo que son los trastornos del espectro del autismo y de lo que implican. Si tenemos claro que afectan a un sistema nervioso en el desarrollo y que afectan tanto la estructura como el funcionamiento del sistema nervioso, pues también parece un poco chocante que sigamos encontrándonos a veces con algunas noticias que hablan, pues, de recuperaciones, de curaciones. Sé que quizás a lo mejor, pues, en este... me estoy poniendo un poco en el extremo. Estoy hablando desde un punto de vista, pues, extremo, porque creo que también, si no tenemos una posición clara respecto a algunas cosas, pues, estamos haciendo un flaco favor tanto a otras familias como a los propios servicios, ¿no? Que surgen y a los propios apoyos que prestamos. Porque todo esto condiciona los modelos de intervención y los modelos de apoyo que se prestan desde los servicios especializados, ¿no? Entonces, sí podemos hablar, evidentemente, de un desarrollo a lo largo de toda la vida, sí podemos hablar, evidentemente, de un avance en la calidad de vida, de una calidad de vida positiva, de la felicidad, ¿no? Como... conseguir la felicidad como hablaba Marina antes. Pero aún, a día de hoy, nos encontramos con relativa frecuencia con noticias que aparecen en los medios de comunicación y que hablan, pues, de cosas que realmente la ciencia está diciendo que están superadas, ¿no? Y que repercuten, no de manera positiva, desde luego, en las familias ni, desde luego, en el consenso del trabajo profesional. Si partimos también de que los procesos cognitivos de las personas con autismo, con trastornos del espectro del autismo, son distintos en algunos aspectos y tienen puntos fuertes y puntos débiles diferentes, pues, también partimos de un modelo de conocimiento sobre los TEA determinado, ¿no? Que hace un énfasis especial en que una de las alteraciones nucleares que se presentan en este tipo de trastornos vienen de la comprensión y la adaptación al mundo social, ¿no? A lo que son las demandas sociales del entorno. Y esto hace que los propios servicios y los propios modelos de conocimiento tengan que prestarse partiendo de ese modelo teórico. No pueden prestarse al margen del modelo teórico que define el conocimiento sobre los TEA y van a condicionar la manera en la que los apoyos y las intervenciones se prestan. Tienen que ser necesariamente apoyos que se presten a lo largo de la vida. El autismo no desaparece después de los 12 años. Entonces tenemos que asegurar servicios y apoyos que se presten a lo largo de la vida y que tengan una continuidad. No puede ser que la etapa educativa se esté trabajando sobre una serie de cosas que desaparecen cuando la persona abandona el circuito educativo. No tiene que haber una continuidad en la prestación de los servicios, en la prestación de los apoyos y en la intervención. Tiene que estar basada en la evidencia. Porque la evidencia lo que dice es todo lo que he estado comentando antes, ¿no? Que hay una base orgánica, que se altera el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso, que eso altera también los coches cognitivos que subyacen a nuestras zonas del espectro del autismo con puntos fuertes y puntos débiles. Eso tiene que estar necesariamente presente en la manera en la que se prestan los apoyos y la intervención. Tiene que plantearse metas significativas para cada persona. Cada persona es diferente, cada persona tiene unas metas diferentes. Y necesariamente la intervención. Evidentemente se tiene que dirigir a la propia persona y a su círculo de apoyos, que fundamentalmente es la familia y las personas que configuran ese círculo alrededor de ella, pero también tiene que transformar el entorno. No puede ser solamente una intervención que se dirija a la persona. Porque realmente la persona se desarrolla en un contexto y hay que transformar también ese contexto. Partiendo de esto, pues nos encontramos continuamente con noticias en un medio de comunicación que hablan de intervenciones que realmente no son congruentes con todo esto. Que la ciencia, dentro de todas las incógnitas que tenemos por resolver, la ciencia dice que está superado, que está consensuado, que es evidente. Entonces, en este sentido, pues mi intención es, o sea, mi petición también en esta mesa es el estable, el que realmente las personas que trabajamos en este ámbito, que estamos cumplidos en este ámbito, tomemos una posición clara sobre algunas cosas que realmente no son admisibles a día de hoy y encuentras, pues incluso, pues denuncias o, bueno, pues sí, denuncias sobre declaraciones ilegales, pues de tratamientos con vitaminas, cosas así, o incluso con noticias que se dan en los medios de comunicación y que debido precisamente a la respuesta de las familias, de los profesionales, pues inmediatamente tienen después una retractación por parte de los propios medios, pues porque se difunde información muy sensacionalista y realmente, pues sin ningún fundamento, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una responsabilidad de todos el que, bueno, pues se trabaje de esta manera, ¿no? En denunciar las cosas que consideramos que no son congruentes con el conocimiento que existe ahora mismo y trabajar en una línea en la que todos vayamos en la misma dirección. Bueno, teniendo esto que era la parte introductoria y de queja y pataleta, que me tocaba, pues nada, pasando ya a la siguiente parte, a la parte de los itinerarios de Campeona, ¿no? O sea, hablamos de personas que evidentemente cada persona es diferente, tiene sus gustos, tiene sus necesidades, tiene sus preferencias, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero es que además viven un contexto determinado, ¿no? Cada persona es cada persona y sus circunstancias, y tiene una familia diferente, que tiene una composición diferente, tiene unos recursos a su alrededor, unas oportunidades educativas, unas oportunidades sociales, otra serie de consideraciones a su alrededor que necesariamente se tienen que contemplar en la intervención. No puede haber una intervención o unos apoyos que se presten de una manera, para, bueno, pues que no tengan cuenta esta realidad, ¿no? Y que sea... Que sea café para todos, tiene que haber, pues, una individualización, no de la intervención. A día de hoy, más que hablar, quizá, de una mirada a los apoyos, a los recursos, a los servicios, pues deberíamos hablar de un cambio de mirada, porque hay una serie de aspectos que están también superados. Lo mismo que la evidencia científica ha ido dejando superadas algunas cosas, o como hablaba Cristian, el asociacionismo también ha ido evolucionando, en este caso, la concepción sobre la discapacidad, sobre las necesidades de las personas con discapacidad, y sobre la manera en la que debemos, bueno, pues, organizar y planificar y prestar los apoyos, pues también ha cambiado, ¿no? Desde un paradigma en el que la intervención estaba dirigida, sobre todo, a modificar, a cambiar, a paliar la sintomatología, pues al paradigma de los apoyos. Que realmente el objetivo no es cambiar sintomatología, ni planificar sintomatología, ni eliminar conducta, sino que realmente el objetivo es establecer los mecanismos, los apoyos para que la calidad de vida de la persona mejore, sea satisfactoria, y vaya, pues, su presencia, su participación, su inclusión en la vida comunitaria, en la sociedad, pues sea mayor, y realmente alcance, pues, una igualdad de derechos con el resto de los ciudadanos. El paradigma de los apoyos, no me voy a parar a explicarlo, porque no tenemos mucho tiempo, pero, bueno, tenéis la referencia, está publicado, lo podéis encontrar en la Asociación Mexicana de Capacidad y Terectualidad de Desarrollo, y está muy conectado con el paradigma de calidad de vida, que, como decía Marina antes también, es la referencia hacia la que los apoyos y la intervención deben dirigirse ahora mismo, y ya desde hace años es el paradigma que preside, ¿no?, la manera de prestar los apoyos en la intervención. ¿Qué entendemos por apoyos? Porque hablamos de apoyos, pero tampoco hay una definición establecida y consensuada sobre lo que son los apoyos. Los apoyos son todos aquellos recursos que mejoran las habilidades y las competencias de la persona, sus oportunidades para participar en la vida comunitaria, en la sociedad, su aprovechamiento y el disfrute de recibir tiempo libre, la vida cotidiana y, en definitiva, pues, la calidad de vida. Hay apoyos de todo tipo y podemos encontrar apoyos en los sitios más insospechados. Hay apoyos que están más reglados, más regularizados, que se prestan desde el sistema educativo, desde el ámbito laboral, desde la propia familia, hay apoyos que son económicos también, hay otros que son informales, desde la propia familia, encontramos apoyos en muchos ámbitos diferentes y lo importante es realmente que haya un círculo alrededor de la persona que responda a sus necesidades y que haya una coordinación y un trabajo coordinado. Y esto es importante a la hora de plantear cómo queremos que sean los servicios que prestamos y cómo queremos que sean los apoyos que prestamos también, porque también hablamos de que los servicios tienen que estar basados en la calidad, que tiene que ser la importancia de la calidad en las actuaciones que llevamos a cabo, pero realmente la calidad no acaba en la calidad en los procesos de trabajo, en los procesos de gestión. La calidad, según la entendemos desde el movimiento asociativo y desde la calidad, los empujos basados en la calidad, en definitiva, tiene dos componentes, que uno es el componente de gestión, realmente que los procesos y los trabajos se hagan de una manera rigurosa, organizada y realmente vayan promoviendo una calidad en la prestación de los servicios, de los apoyos, pero luego no nos podemos olvidar que el enfoque basado en la calidad se dirige, sobre todo, a que el objetivo principal de la intervención sea mejorar la calidad de vida, como objetivo primordial de cualquier tipo de servicio y cualquier tipo de intervención. No solamente hay que garantizar la calidad de la intervención, sino también que el resultado que se obtiene dentro de la intervención sea orientado a la calidad de vida. Todo esto dentro de un marco que claramente está orientado al disfrute de los derechos fundamentales, a inclusión como un derecho absoluto y a la promoción objetiva y positiva de la calidad de vida. Y esto es importante porque hablamos de promover la calidad de vida, pero no sabemos ni sabemos además en qué medida estamos consiguiendo los resultados que nos proponemos. Es importante que digamos que promovemos la calidad de vida, pero que objetivemos como lo hacemos. Y eso es algo que es una asignatura un poco pendiente en los servicios que te están viendo. Hay algunas referencias que están publicadas sobre calidad de vida, cada vez hay más. Yo me voy a centrar sobre todo en las dos del lado de la derecha de la pantalla, principalmente porque están disponibles en Internet, las redes cargan en Internet y son de fácil acceso, fácil consulta. Cuando hablamos de calidad en los servicios, nos encontramos con que los servicios se prestan desde algún recurso determinado, desde una organización, desde una asociación, desde un recurso determinado. Y que prestan normalmente servicios tanto para las propias personas con TEA como para sus familias. A veces están más relacionados, otras están menos relacionadas, pero bueno, son servicios que se prestan a ambos colectivos, que al final son uno, pero a veces los servicios son diferentes, responden a necesidades diferentes. Dentro de estos servicios se desarrolla una serie de programas y actuaciones que responden a unos principios de intervención. Y todo esto se va a hacer de manera bidireccional, el modelo de organización va a condicionar o al menos va a definir cómo se van a planificar y a prestar los servicios, esto va a definir cuáles son los programas y actuaciones que se van a desarrollar y también los principios que se van a incorporar en la intervención y a través. Los principios de intervención que nosotros consideramos fundamentales van a definir los programas que planteamos, los programas, los servicios y los servicios de las organizaciones. Es algo que está íntimamente relacionado. Y en nuestro ámbito, ¿cuáles son los principios de intervención que están consensuados, que creemos en ellos y que se han demostrado como principios eficaces de intervención? Pues como os decía antes, quizá esto no os aporte mucho a muchas de las personas que estáis aquí, pero bueno, es importante recordarlo porque condiciona la manera en la que se desarrollan los servicios y los apoyos y la manera también en la que se apoya el desarrollo de las organizaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los principios de intervención se basan en que la intervención tiene que ser lo más precoz posible, tiene que ser orientada a las necesidades que caracterizan los trastornos del espectro del autismo, tiene que ir dirigida a los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes que también existen. Tiene que ser individualizada, tiene que estar estructurada y sistematizada, tiene que ser intensa, tendiendo intensidad no solo como número de horas de intervención a la semana, sino que la intensidad se refleje en distintos contextos, en que las situaciones se generalicen a diferentes contextos, que luego es una de las características de buena práctica, de modo de conseguir resultados significativos para la persona. Requiere una participación activa tanto de la persona como de su familia, los aprendizajes tienen que ser significativos y funcionales, tiene que garantizar la inclusión de la persona, tiene que mejorar la inclusión de la persona y garantizar que ese es el camino hacia el que se dirige. Y sobre todo, uno de los principios que se considera fundamental para decir que una intervención está resultando eficaz es que los resultados se generalicen a los entornos naturales y que sean significativos para la persona en concreto. Por supuesto, tienen que analizar también la implicación familiar, la participación activa de la familia y de la propia persona. En cuanto a los programas y actuaciones, y esto también es importante porque deben ser los indicadores que tomemos como referencia cuando diseñamos los programas y las actuaciones. Hay veces que el planteamiento que se hace de los programas y de las actuaciones no responde del todo a unos indicadores establecidos, sino que responde a otros criterios, a veces a la disponibilidad de los recursos que se tiene, otras veces a la disponibilidad de recursos económicos, recursos personales o a la oportunidad, que es importante también tener en cuenta, pero tenemos que considerar una serie de indicadores como fundamentales y también como elementos fundamentales a la hora de elegir los tratamientos y las intervenciones. Tiene que implicarse a la persona y a su familia necesariamente tanto en el diseño del programa como en la evaluación. Tienen que ser individualizados y personalizados. Tienen que basarse en una evaluación completa de los puntos fuertes y los puntos débiles de la persona, en un perfil de desarrollo personal que realmente garantice que la intervención que se hace va orientada a fomentar puntos fuertes y aprovecharlos en la intervención y a compensar los puntos más débiles. Tiene que promover comportamientos funcionarios. No podemos poner el acento de las intervenciones en el desarrollo de aprendizajes que realmente no van a aportar nada para la persona. Tiene que garantizarse una validez ecológica, es decir, que el aprendizaje se pueda trasladar y responda también a la necesidad de la persona en el contexto en el que se desarrolla, en un contexto natural, en contexto inclusivo. Obedecer también a la enseñanza sistemática y operativa de los objetivos. Y luego, en el ámbito de la regulación de la conducta, el afirmamiento de dificultades de la regulación de la conducta, pues basarse en el apoyo conductual positivo como metodología de selección. En el ámbito de los servicios dirigidos a las personas con TEA, evidentemente tiene que haber un planteamiento integral. No se puede reducir el servicio a un solo aspecto de la vida de la persona. Tiene que haber un planteamiento integral de todas las áreas del desarrollo. Además, tiene que haber un planteamiento de futuro, por lo que hablábamos al principio. Se tiene que garantizar esa continuidad de los apoyos a lo largo de la vida. Tiene que haber un planteamiento de futuro que permita la transición de unas etapas a otras y que garantice que esos apoyos no se pierdan cuando la persona pasa de un servicio, de un recurso determinado a otro servicio diferente. Tiene que ser también, tiene que partir de una visión ecológica, de la funcionalidad, de conseguir orientarse al máximo desarrollo personal, implicar a la persona con TEA, implicar a la familia, implicar a los profesionales, a la organización y además debe perseguir la inclusión, la participación social, ser coherente con el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos, generalizar los aprendizajes al entorno natural, tener en cuenta opciones personales, ser acorde a la edad, que eso a veces se nos olvida también desde los servicios, promover competencias significativas. En fin, todo eso lo podéis consultar en los documentos que os comento. A veces también nos olvidamos de que las familias tienen necesidades diferentes a las de sus hijos. Planteamos servicios, desde el movimiento asociativo nos pasa con frecuencia, que nos cuesta determinar cuáles son los beneficiarios realmente de los servicios, cuáles son las personas a las que se deben orientar y es importante tenerlo claro porque las actuaciones son diferentes también. Es necesario plantear servicios para las familias, entendiendo que la familia no es solamente el padre, la madre y los hermanos, sino que las familias en un contexto como el nuestro, además, que tendemos a tener relaciones importantes con otras personas de nuestro entorno, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con incluso otras personas que no tienen relaciones de consanguinidad pero se consideran parte de la familia, pues es importante aprovechar esa estructura y responder tanto a las necesidades y luego incorporarlos en el círculo de apoyos que nosotros podemos prestar a la persona. Responder a las necesidades de todos sus miembros, garantizar la participación activa de la familia en la toma de decisiones sobre los servicios, coordinarse bien con otros programas y con otros servicios e incorporar necesariamente indicadores de calidad de vida familiar, entendiendo calidad de vida familiar como la calidad de vida de cada uno de los miembros de la familia y también del contexto en el que los miembros de la familia se desenvuelven. Para las organizaciones, pues en este caso, y sería a lo mejor el ámbito en el que más me compete a mí, porque yo trabajo en el movimiento asociativo y trabajo para organizaciones sobre todo. Entonces, el modelo de calidad de vida tiene que ser el referente principal hacia el que vayamos transformando los servicios y los modelos organizativos de las organizaciones sobre todo de familias y profesionales. Esto tiene necesariamente que reflejarse en los procesos de la organización. Los procesos tanto de gestión como de servicio como de actuaciones tienen que ser coherentes con el modelo de calidad de vida. No vale con que la organización conozca el modelo de calidad de vida. Tiene que transformarse para ir incorporando el modelo de calidad de vida realmente de manera que repercuta la manera en la que la organización trabaja. Y tiene que ser coherente también con el conocimiento actualizado sobre los estudiantes. Sobre todo esa primera parte, el modelo que sabemos que caracteriza a los trastornos del espectro del autismo y también a las necesidades de las personas que los presentan. Y necesariamente tiene que incorporar una tecnología para evaluar, para medir lo que decimos que estamos haciendo. No vale con que digamos que lo hacemos bien, sino que además tenemos que demostrar que lo hacemos bien. Y esta calidad, esta evaluación de la calidad tiene que ir orientada tanto al desarrollo de indicadores objetivos inheribles como a realmente desarrollar, documentar y describir cuáles son las estrategias para evaluar y también incorporar esa parte de la evaluación de calidad de los enfoques basados en la calidad que dice que los resultados personales significativos, obtener resultados personales significativos es uno de los principales indicadores de calidad de los servicios. Esto necesariamente pasa por una coordinación entre todos los agentes implicados. También se ha comentado en la mesa de inauguración y luego en la mesa en la que han participado la Federación de Autismo en Madrid y la portadora del grupo socialista. Tiene que haber una coordinación necesariamente y un trabajo coordinado y una implicación de distintas partes, porque si no, realmente los avances no se producen. Desde a los responsables políticos y a la sociedad en general les tocan unas cosas determinadas y al resto nos tocan otras cosas determinadas que necesariamente tienen que estar relacionadas. Primero, apostar realmente por el disfrute efectivo de los derechos de las personas y por las posibilidades de las propias personas, con T y con sus familias. Avanzar evidentemente en la sensibilización, como decía en esta mañana también, es un tipo de trastornos que son desconocidos, que se sigue mitificando mucho también y realmente la sensibilización social hacia el colectivo de personas con autismo y sus familias es muy limitada. Es necesario avanzar en la sensibilización, es necesario avanzar en el conocimiento y en la formación, tanto de los responsables políticos como de las propias administraciones, para que el diseño de las políticas y de los recursos y de los servicios respondan realmente a las necesidades del colectivo. Es necesario avanzar también en la innovación, en las buenas prácticas, en apostar por las buenas prácticas, en el desarrollo de los servicios. Es necesario colaborar con las organizaciones especializadas, con las familias, con las propias personas con TEA y es necesario dar poder a las familias y a las personas con TEA, no dar capacidad para participar y para influir realmente en las políticas que se dirigen a responder a sus necesidades. A las organizaciones, entendidas de una manera amplia, organizaciones que están formadas por familias, por profesionales y por las propias personas. Evidentemente toca reivindicar medidas legislativas que sean acordes con los derechos, no que sean protectoras de derechos y ganantes de derechos. Es necesario reivindicar información porque tenemos muy poca información sobre el colectivo de personas con TEA en España. Los datos que tenemos son parciales, son desagregados y no tenemos, como confederación estatal nos encontramos con el problema de no saber realmente cuál es la situación de las personas con autismo en España. Sí, por comunidades autónomas, en algunos casos hay más información, pero no como entidad estatal. Necesitamos reivindicar participación en los procesos de cambio. Necesitamos también avanzar en el conocimiento sobre las buenas prácticas, necesitamos avanzar en el compromiso con la calidad, porque teóricamente conocemos los modelos, teóricamente estamos convencidos de que los modelos son los que queremos, pero en la práctica hay un desfase en el conocimiento teórico y luego la aplicación de los modelos y la transformación de los servicios en base a esos modelos. Por eso es necesario también avanzar en la transformación de las actuaciones de los servicios, de los apoyos y para eso evidentemente no hace falta la colaboración y la formación con las administraciones, también la colaboración con otras entidades que comparten los mismos fines y también la capacitación de las familias y de las personas con autismo. Las familias pues lógicamente tienen que conocer cuáles son sus derechos y también saber cómo hacerlos efectivos. También es necesario que las familias conozcan cuáles son las prácticas recomendadas en los apoyos y en los servicios para sí mismos y para sus hijos. Y también tienen que ser proactivos, tienen que actuar para garantizar sus derechos, porque realmente las familias son las que tienen el poder para hacer que las cosas ocurran. Entonces, en ese sentido tienen que ser proactivos y ya lo estamos viendo, que la zona azul es proactiva en ese sentido. Bueno, y el resto también, pero estamos aquí por eso. Tienen que apoyar la capacitación de sus hijos en el conocimiento de sus propios derechos y en el ejercicio de sus propios derechos. También apoyar a los profesionales que están comprometidos con el cambio, con los procesos de transformación. Apostar por las intervenciones recomendadas. Lógicamente, pues esto pues lleva un proceso de debate, de conocimiento, de intercambio de experiencias, de intercambio de opiniones y de llegar a puntos de encuentro. Pero tienen que apostar por las intervenciones recomendadas. Es importante por lo que hablábamos antes, porque aparecen todos los días, en todos los medios de comunicación, opciones que realmente perjudican más que favorecen, o no sirven para nada, en el mejor de los casos. Y tienen que apostar también por los servicios y los apoyos que promuevan la inclusión y la calidad de vida de sus hijos. Y luego realmente hay otro aspecto que también, pues bueno, todos tenemos claro y todos partimos del convencimiento de que las personas con TEA tienen que participar en los servicios, en la toma de decisiones, que tienen que ser los agentes, la parte central, el centro de cómo planificamos los apoyos. Y todos lo sabemos, todos estamos convencidos y todos lo creemos. Pero realmente luego es difícil que eso se traslade a la práctica de una manera habitual y generalizada dentro de los modelos organizativos o de los servicios. Entonces, las personas con TEA tienen que participar en la toma de decisiones sobre sus vidas, en los procesos de transformación y de cambio, en los apoyos y servicios que disfrutan. Tienen que conocer cuáles son sus derechos, cómo pueden hacerlos efectivos y tienen que creer también en sus propias capacidades para poder hacerlo. Y realmente esto es algo complicado, porque ya, yo absolutamente desde mi punto de vista personal, yo estoy convencida, yo lo creo, me parece que es un derecho irrenunciable, pero realmente hasta que no se empiece a trabajar de las maneras efectivas de hacerlo real, es muy difícil pasar de conocimiento, de convencimiento teórico a realmente ver en la práctica, en la experiencia, cómo eso se puede hacer efectivo. Y hay experiencias en otros países, y hay experiencias que se están poniendo en práctica en España desde hace un tiempo, sobre cómo hacer que las personas con TEA, incluso con necesidades complejas, significativas y generalizadas, puedan participar en los procesos de toma de decisiones y en el conocimiento sobre sus derechos. Y eso es algo que conviene saber, que conviene informarse en la práctica. Ahí tenéis algunas referencias, por si tenéis más interés, y de todas maneras, si alguien le quiere conocer algo más, tenéis mi dirección de correo electrónico, que os puedo facilitar la información que queda aquí. Y bueno, pues más o menos hasta aquí el contenido de la intervención. Muchas gracias a todos por la atención, sé que es el momento justo antes del café. No sé si hay un parque para preguntas, y si no, como yo voy a estar fuera, me parezco si tenéis alguna cuestión de comentarios. Aplausos. 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 Gracias por ver el video